Hola, what's happening, no cap in my caption Hola, what's happening, no cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening, no cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine Make a diss record with a free translation You see me, but your knees be shaking That's why I'm on the throne and the seat's amazing Tengo mucho flow, decent snow, that's crazy Yo les digo claro pero tengo un baby Así que en inglés o español es lo mismo en los dos Hasta enseña, fuck you, pay me Cause ya llegó la mexicana, la mera mera la nena Que todos pensaban nada, whatever gon' happen And they wanted a bitch to fall out But try to pop back up, eso no se acaba Tengo con cholos en un pinche impala Beat your ass, make your bitch a piñata Should've known better, I'm a Michoacana La reina es el rey, no Beatriz Adriana Yo represento la comunidad Que está cansada de raperos que no saben rapear Que solamente con sus joyas es que saben brillar Que no tienen estrella propia y solo saben copiar Son bola de mamones con su dinero de papá Que con su bla 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 siempre cayendo mal Y raperas que me con dos se metan tirando sal Pero Visa dijo que le meta, so I'm killin' them all And I got good and plenty, I know bitches couldn't get me I'm actin' a fool if any bitches wanna catch this fade Súbele a mí que yo soy la dura que te dio Solo dos rutas, tirame o si quieres hazte, wey Díganme si hacía ojo más lumbre que por costumbre Mato yo el track, no acepto no two-face hoes I've been choosin', pour me some dudes They bring the hook back like Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchet's, love's nose Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby, let's go, 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 hola What's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchet's, love's nose Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby, let's go, 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 hola What's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchet's, love's nose Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby, let's go